LOS INDIES LOS INDIES LOS INDIES LOS INDIES Además, esta vaina tiene un buen lore, y explicarlo daría otro video. No es confusa, sino que me da pereza explicarlo. El diseño de Undertale es bastante parecido a lo que es Airborne, o conocido en Japón como Tu Madre, hasta el sentido del humor es similar a la franquicia de Nintendo. Aún así, el videojuego es bastante cálido en cuestión de gráfico y estilo artístico, ya que cualquier personaje tiene su encanto, aunque uno más castroso que todos. Ejeje, la lisa Simpson furra, ejeje. También el diseño de las zonas es genial. Y algunas son hermosas a los ojos de la gente que le encanta el estilo pixel art. El sistema de combate es interesante. Tiene toques de JRPG, pero para esquivar los ataques de enemigos tienes que moverte. Tú eres el corazón este, básicamente. Y el cual es diferente con cualquier enemigo. No es como en cualquier RPG convencional que tienes que apretar a cada rato. Aquí no. Las batallas contra los bosses tienen su propia mecánica, y le da un dinamismo brutal a esta vaina. La curva de dificultad depende del tipo de ruta que hayas tomado. Aunque a Toby Ford se la suda, y en el boss final de todas las rutas te pone una batalla bastante insana. Pero como voy a esquivar toda esta vaina, por favor. Joda, pero cuando te voy a vencer, Sam. Ya van 62 intentos. Facilito. Si Undertale hubiera tenido otro nombre sería... Te rompo la cuarta pared en la cara. Ya que se usa este recurso constantemente, y hasta la historia se trata de eso. Ah, hablando sobre la historia. Es bastante buena, pero igual todo depende de lo que hagas en el juego. El álbum musical, digo, soundtrack, es sensacional. Cada tema es brutal, y encaja con la situación y con la personalidad de algún personaje. ¡Qué genio que es el Tobias Zorro! Y te dan ganas de mover el esqueleto. Guiño guiño. ¡Qué mazo! En este ámbito se nota muchísimo más el talento de Toby Fox. Una verdadera obra maestra. El EP, digo, OST, de este videojuego. No voy a hablar sobre el fandom. Me llevé una gran experiencia con Undertale. Un gran juego que tuve la posibilidad de haberlo jugado antes. Incluso cuando salió. Pero bueno, el Poseidón de 11 años era más malo en los videojuegos que el año 2006. Si no te lo has jugado, no sé qué estás esperando. ¡Alto juegazo, mi pana! En fin, recuerda suscribirte y darle al like a este video para traer más contenido. Si Undertale es tan bueno, ¿por qué no hay Overtale? ¿Eh?